Dale, vamos a saludar Vamos, recuerden que mañana tenemos el Pockin' Baby Shower, así que hoy tenemos que ir a Entregar las invitaciones a mi amigos Pero, me acordé que ya Acabé de entregarlas, porque no tengo amigos A ver, yo creo que el único amigo que Tengo es Robert, el Pri El King, que tampoco está, que son los que Se vinieron en el servidor conmigo Y porque, claro, yo conozco al campesino, yo conozco A esa gente, pero yo no tengo el número de ellos Si me los encontraría, les podría decir como, ¡eh! Anda haciendo, va a ir al Baby Shower, tienen que decir Que amigo mío, porque no tengo, ¡buenas! Buenas ¿Cómo va, cómo va, hombre? ¿Todo bien o qué? Lo informo, eh... El barrio lo recuperamos De grafitis, la chismosa no está Marcando hoy, entonces nos paramos Los grafitis por hoy, y tenemos una Reunión con un cartel Que no sé por qué me citaron La verdad, pero en ese momento Estaba para suceder, me dijo que Necesitaba hablar con nosotros para aclarar demasiadas Cosas, ah, bueno, hágale, ahí voy para allá Entonces, voy para allá, dame un segundito Con mi novia, eh Cartel del Golfo Hola Hola, ¿eh? ¿Y con quién está hablando usted por allá, mi amor? Con Germías, mi chófer personal del día de hoy Sí ¿No era con el amante? También Ay, qué hijo de puta barrigota Ay, amor, se tiene un puto gusano Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, con un rea barriga, güey ¿Y tú? Muy bien, mi amor Te veo como más alimentadita ¿Qué tal, barrigota? Has comido bien Me alegra que hayas comido bien estos días Uy, Dios mío, a ver Uf Un bom, 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 bom Amor, yo estaba pensando que Para las invitaciones Tú me la enviaste ¿A quién se la puedo enviar? Porque es que yo solo conozco a Robert A el PRI Y a Elkin Me imagino que usted ya los invitó, ¿no? Sí ¿Al PRI también y a Elkin también? Sí Bueno, entonces yo no tengo que enviar a nadie Vale, entonces vamos a hacer Prueba Para saber el sexo, ¿no? Se supone que vamos a hacer Saber el sexo Lo va a saber Jeremías Y Jeremías va a coger el carro Y le va a pintar el lugar Ok, ok, ok Vamos Eh, sí, sí Bueno, es que usted ya le vio ¡Ah, rica! Lo bueno es que usted Ella era directo de los fundadores Y de plata Si yo fuera yo, ¿qué era teórica esa? No, no, claro No, no, no Ese chino es de Billy Para que se ilusiona Pero, hermano Me escucha, hermano Ya a esa mujer esta Es que se le vi en ese bebé, ¿oyó? ¿Aló? ¿Aló, aló? Dígalo, dígalo, Robert Mano, recogerme, haz un favor Es que ayer por acá Me quedé durmiendo en una tienda, hermano Es que andaba todo triste Uy, mano No me da Estoy justo en el hospital En una sala de espera Porque Eh Venimos a hacer los exámenes Para conocer el sexo de Uy, porrea No, es que Elía me llamó ayer Y me dijo que, pues Pasé la comidita Pero, pues, no sé Elía está ocupada Claro, contrata al Bidmachín Pues, yo estoy aquí con ella Claro, vamos a ir a lo del niño Bueno, ya voy para allá Dale, pues Haga bien, Robert Bueno, chau ¿Qué pasó, mi amor? Ahora se llama Robert, ¿no? Ahora se llama Robert Mi amor, pero si está hablando con Robert todo el tiempo Ya, ya, ya No, sí, sí Ay Ya voy a dejar la bobada Sí Buenas ¿O usted? ¿Quién es la que me quiere pegar? ¿Qué está pasando? Es que un tiro Me quiere pegar un tiro Pues yo Ay, ¿pero por qué? No, pues diga Me hubiera dicho Y lo hubiera pegado yo Es que hay que pedir Porque le dio por decir Es que peguemosle un tiro Al Max Sexy de la habitación Y a mí Ah, me iban a matar a mí Ah, ah, no Ah, usted Al más morrongo, sí Oiga, voy a hacer un Voy a hacer un directo acá Ya, para que meta a mi Instagram ¿Cómo que directo? ¿En serio puedo hacer directo? Sí, sí, sí Estoy haciendo directo acá Ahora sí Métase, métase A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí No, no, no Ay, desde acá Desde acá Desde el hospital Viendo cómo le hacen La resonancia ¿Cómo es? Ah, no Ultrasonido Ultrasonido No, no, no Acabemos al cachón Y a la señorita Que va a parir Ey, 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 ey ¿Supamosos hermano? ¿Me está viendo uno? Soy yo Soy yo Ah, no Me sentía famoso Yo Ay Vaya a ver Espérame que me está llamando mi mujer Apareció ¿Cómo? Aló Madre, me cortó el directo ¿Y qué le dijo, al menos? ¿Ya apareció hace cuánto no la hablaba con ella? Sí, 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 una hermana Oiga, hermano, ¿y cómo tendrá la barriga esa mujer suya? Dios mío No, yo creo que ya parió por allá Ya parió por allá, porque si la mía tiene el frijol reventado La suya, mijo, y no tiene ahora mismo No, pero eso parece que fuera un pedo atravesado Bueno, ya vengo No vuelvas Igual habrá de venir la otra gorda Con Robert Ballesteros Pues que viene la de Robert Dije ella, no a ti Dije a ella Yo te aconsejo que mejor vayas por la camioneta Mi amor, pero si dije que la de Robert ¿Acaso te dije a ti? Tú ahora mismo podrías ser modelo de Sara Tú ahora mismo podrías ser modelo china Que tiene que ser así súper flaca Usted viene un poco Ahora mismo, mi amor, usted lo que está es buena ¿Sí o no? Aló, Robert, ya se va a volver a matar No, hermano, sí ¿En serio? Sí ¿Y por qué pelearon? No, no, porque una semana sin aparecer Y pues, hablando con el mozo ¿Tienes los resultados, Jerez? Sí, tengo los resultados Hace rato Ah, pues disculpa Sí, ya me lo guardé aquí En mi, en mi Oye, por allá viene gritando Unis, que que me nace ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Oliver, hermano Está que nacen los niños ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tan...? ¡Ya! No, tiene dolor Sí, sí Tiene dolor de... Ya va, espere ¿De qué color van a salir los niños? Por fin lo sabremos Ay Pero esto porque está chimbosa ¿En serio es lo único que le preocupa De qué color van a salir? Sí, sí ¿En serio? No, Dios mío ¡Ay, Lea! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que puedo rezar antes de hacer esto Ay, Dios mío El hombre del padre El hijo del Espíritu Santo No, no, no No, no, oiga, oiga Yo la atiendo si quiere Dios quiera que Robert sea el padre Es que me cambié de guantes Porque te quedé Un oxímetro ¿Qué favor le puedo hacer, hermano? Usted puede grabar el nacimiento Claro, claro No, no, trámite Me van a ver la cuca a todo el mundo No, no, solo el video Solo el video Desde este otro ángulo Otro ángulo Sonría, Robert Pose, pose para el video Que eso va a quedarse para toda su vida Ya va, ya va Un momento Amor Se perdió pulso Ay, se va a morir Y se le van a morir Los hijos de Robert, weón Está inconsciente No puede pujar Manu Entonces va a tocar Hacer una cesárea de emergencia Ay, mano Vas a limpiarle Tota la zona del vientre Ay, mano Dele muerto Los hijos de Robert Vas a hacer una incisión abdominal Ok, ok Con mucho cuidado Qué palmadita Se va a morir mi mujer Se va a morir un niño Ponga triste que uno le combino Lo triste no pega Ok, ahora Con el segundo Se murió Uy, perdón ¡Ey, ey! Es tu marido, tío Todo va a estar bien, Robert Sea en el cielo o en el infierno Van a estar contigo Ay no, se viene el... Se viene Ok, perfecto ¡Se vino! Doctor, ¿qué está pasando? ¡Se murió! Amor, uno salió negro y uno blanco Y el otro blanco ¿Y ahí qué? No sé Es que acá sí les muere a la muchacha, ¿no? Sí, sí, sí Le bajó mucho el pulso Llevaba como una demana de inmela O sea, vino a parir aquí Y la malparida Ella se puede considerar una malparida Los bebés A menos de que ella también le haya nacido Los bebés son unos malparidos Sí Qué malpariditos esos Creo que están cometiendo el pulso ¿Qué pasó? Mano, quería felicitarlo por los dos malparidos ¿Cómo? Sí, tuvieron un... Escúchame, escúchame Tuvieron un malparto Es muy triste que hayan tenido un malparto Pues por eso digo que es un malparido, ¿no? O sea, tuvieron un malparto Pero fue complicado, me refiero Estuvo difícil Pero vea que todo salió bien Muchas felicitaciones, Robert Va a ser un gran papá Yo sé que usted también A pesar de que usted es como medio cacor Usted se dice que va a ser un buen papá Sí, mano, no se deje llenar las cabezas De basura, de culebras, de chismes Que porque no haya salido blanco No le ponga usted que apellido de prueba Hermano, no le complique la vida Si uno una león y grito Mano, es usted, el otro Le seguramente la probabilidad Que salga la mamá Pero no le ponga usted apellido de prueba De paternidad Y ahora que al niño a los cinco años Ya le gusta hacerse las trenzas Eso no se preocupe Por eso usted cría al niño Y salga adelante, hermano Listo Mucha fuerza A ver Al menos salió uno Ni grito, ¿no? Es que eso da Ahora Yo te hago una pregunta Muy en serio Muy, muy en serio Y profesionalmente hablando Sí Es posible que tenga dos hijos A la vez Y sean de padres diferentes Se puede ¿Qué? Amor, me estás... No, mentirosa Amor, mira, mira, mira Se conoce como superfecundación heteropaterna Al fenómeno por el cual Se da origen al nacimiento De gemelos de diferentes padres Como producto de la fertilización De dos óvulos con semen De dos contactos sexuales diferentes Si nacieron negritos Porque los dos homens Si hubieran salido blanquitos Pero yo sé Pero le puedo redactar un poema A ver Oh, gran amigo Se conoce como superfecundación heteropaterna Al fenómeno por el cual Se da origen Al nacimiento de gemelos De diferente padre Como producto de la fertilización De dos óvulos Con semen De dos contactos sexuales Diferentes Es un poema que acabo de escribir ¿Cómo se llama eso? Superfecundación heteropaterna Superfecundación heteropaterna Espera, espera, espera Espera No, ¿sabes qué es lo peor? Cuando yo me fui a hacer la prueba de DNA Un doctor se quedó ahí Que escuchó a ella como que Que estaba dudando Algo así como que le iba a entender Que estaba dudando de quién eran los niños Algo así El doctor no se supo explicar Pero si no sabe Pues puta Operar mucho menos va a saber explicarse Claro Pero entonces como que ella Tenía cara o gestos De que no le gustaba la prueba Porque seguramente tenía dudas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!